Creo que tienes o has montado una experiencia que para los deportistas puede estar muy bien, que es de kitesurf. Esto es un poco de todas experiencias, esta es la que yo participo menos, pero también le doy mucha importancia y es el tema de lo audiovisual. Esto era un cliente que quería tener un recuerdo, más bien fue un regalo que le hicieron, porque quería tener un recuerdo de él es un apasionado del kitesurf y quería que le grabase mientras hacía kitesurf. Entonces fuimos de playa en playa por toda la costa de Cádiz buscando buen viento y empezamos en un sitio, primero estuvimos tranquilos y ahí yo les di un aperitivo, iba él con su pareja y luego ya fuimos a un sitio donde empezó a hacer un poquito más de viento y ahí ya se lanzó. Y yo pues cogí mi dron y le seguí, me metí con el dron entre cometas, era algo, la verdad es que fue todo un reto porque había que guardar distancias, había que saber de alturas, había que saber cuándo podías meter el dron y cuándo no. Y siempre manteniendo distancias para no generar situaciones de peligro con las demás cometas y había unas cuantas, pero bueno, al final... No, no, yo he visto el vídeo y me parece temerario, o sea, incluso para los propios que están haciendo el kitesurf es temerario, porque claro, controlar, vas atado a un paracaídas al fin y al cabo. Entonces, controlar ese viento y esos cambios de ritmo me parece trepidante, sinceramente. Pues sí, yo creo que como todo, al principio te parece complicado, luego a base de darte muchos tortazos acabas aprendiendo y luego ya parece que empiezas a evolucionar y luego te sale como el que has visto en el vídeo, que ha tenido que darse muchos tortazos antes de poder salir y hacerlo bien, pero sí, sí, es un deporte, es un deporte, es complicado, yo lo he intentado, o sea, me saqué también mi titulación, pero bueno, luego como no vivo en línea de costa, pues no tengo la oportunidad de practicarlo tanto, ¿no? Pero sí, sí, tú te pones además a hacer ese deporte y es que estás entre unas cuantas, o sea, a lo mejor había 50, 60 tablas alrededor tuyo.